Cuando ella me dijo Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana al verme llorar Me dice no llores, no es grande tu pena Yo sé que el ingrata te vendrá a rogar Te puse mi mano, leyó en mi futuro Me dice ya vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y darte seguro Que el disco en tu mano serás muy feliz Te di una moneda, salió la gitana Pesqué a una guitarra y me puse a cantar Comer más tequila pa' darle alegría Resulta esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses y un año De aquella esperanza de volverla a ver Y de aquel cariño que tanto adoraba Ya nada me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Quiero echar un trago y de gusto brindar Y darle las gracias a la gitanita Que con sus mentiras me enseño a olvidar Y darle las gracias a la gitanita Gracias.